El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, destacó que él y su equipo de trabajo están haciendo las labores necesarias para que las familias afectadas por el incendio en Nuevo Milenio se recuperen del impacto económico y psicológico. El mandatario informó que tras cumplir agenda de trabajo en Bogotá, llegó al albergue temporal donde están las familias afectadas para revisar los avances en la atención. Dimos las indicaciones necesarias a la Secretaría de Gobierno, Infraestructura, también General y el apoyo de la Secretaría de Educación. Las familias se encuentran muy bien, hemos recibido una gran solidaridad de la ciudadanía. Están conscientes de que pasaron un mal momento, pero tienen la satisfacción hoy de que hay un gobierno muy serio y que en tiempo real asume las responsabilidades. Agregó además que se está trabajando día y noche y sin descanso por las necesidades de los ciudadanos. Entre tanto, el secretario de Infraestructura del municipio, Germán Quintero Mendoza, dijo que se realizó la evaluación de los daños para identificar los materiales que se requieren para una pronta construcción y rehabilitación de las viviendas.